Música ¿Qué tal Rackioneros? Aquí Wolfplayer en un nuevo vidrio de Rackion Si señores, como ven acá estamos con muchas cajitas de los meses He estado conectado día y noche en Rackion y a ver cuántas he podido acumular Y acá como pueden ver tengo 4 January Box, tengo 4 February Box y tengo 3 de las March Box Y acá tengo una Random Capsule a ver qué nos da Pero bueno, como ven he juntado varias Me falta una de las March Box ya pero en un rato me la van a dar Pero bueno, vamos a ver qué nos toca No espero que nos toque algo bueno porque tengo una que otra cajita, son varias Pero espero que toque algo bueno Acá como ven tengo las partes, aún estamos sin refinar porque todavía No tengo tanto oro para refinar Voy a esperar a juntar en el Team Park, como ya sabrán hoy se acaba el evento de refinación más 15 Hoy a las 12.59 de la noche Bueno, ya pasándolo otro día Hasta hoy día no más hay evento de refinación Pero bueno, ya como ven acá vamos a abrirlas a ver qué nos dan Pero bueno, espero que de verdad Rackion algo bueno me dé En todas dicen que te puede tocar el certificado de 10.000 de RK Espero por favor que de verdad toque algo bueno Que sea un certificado Rackion, no te pido más Pero bueno, vamos a ver qué nos toca Acá como pueden ver tengo otras partes, pero las de la Aqua Ah, Aqua se llamaba Aqua Eliminé las dos partes para quedarme con la Dapne Porque me gusta más esto, la Dapne Pero bueno, eso no viene al caso Pero bueno, vamos a abrir las cajas y a ver qué nos toca Por favor Rackion Vamos, se bueno conmigo Ah, el Premium Remover Bueno, puede servir, ¿no? Pero vamos Rackion, por favor Tú eres mi esperanza ¿Es en serio? ¿Una caja de oro? Vamos Rackion, por favor ¿Por qué eres así Rackion? ¿Por qué me odias? Bueno, ítem con pos Está mal Vamos Rackion Oh, miren 5 tickets de gacha Con esto puedo hacer otro video Haciéndote el gacha system Ya si ustedes quieren otro video Haciendo gacha Ya ustedes me lo van a dejar aquí en la cajita de comentarios Pero bueno, vamos con las February Pox Tengo cuatro Espero que por favor me dé algo bueno Rackion, ¿por qué eres así? Dame un certificado No te pido más Vamos ¿Es en serio oro? Rackion, el oro Métetelo No, mentira Vamos No necesito el mapa Ay, Dios Otro ticket de 50 Vamos Ah, ¿qué voy a hacer con una coja? Ah, me quedan tres de las Marchbox Vamos Rackion, por favor ¿Por qué eres así? Vamos Dame un... Ah, ¿es en serio? Me quedan dos 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 Ah, no manches Rackion, que triste Es en serio Es en serio Me tocaron tres de estas ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Más bien Me sirve para desintegrarlo Pero bueno, vamos a... ¿Qué nos ha tocado algo bueno? Esto acá Dos 20.000 de oro Me tocó una core Que esa es la verdad Lo voy a utilizar Para el evento de refinería ¿No? Pero bueno Me tocó una... Remove ¿Qué puedo remover ahora? Bueno, ya veré Me tocó ahorita con pos Y me tocó otro 50 de 20 tickets Bueno, esto lo va a servir Para hacer ahorita más bien Vamos a abrir esto Y... 5 tickets de gacha Esto es lo único bueno que... Creo que me ha salido Listo Y... Vamos a abrir esta persona acá A ver, ¿qué es esa? No Nada Pero bueno La mala suerte de Rackion Me tocó 4 más 20 level en chat Qué triste la verdad Pero bueno No lo voy a necesitar Porque yo no sé refinar Nada hasta más 20 Pero bueno A ver, esta también Oh, me vendí 400 Pero bueno ¿Qué puedo hacer de apariencia? ¿Qué más iba a hacer de apariencia? Ya veré, ya veré El pecho también La cabeza No Puede ser el pecho No sé, ya veré Pero bueno Vamos a Necesitar Tengo los cupones En un rato pero me llevan Las marchas box Pero bueno Voy a hacer otro video después A ver Y voy a juntar Todas las box que pueda Porque algunas ya tenía Me quedaban una que otra hora Nomás Tenía poco Pero bueno Voy a juntar Y voy a hacer otro video después Pero bueno Vamos a sorteo ¿Cuántos tickets gacha tengo? Tengo 5 Y tengo 1 El segundo ticket Bueno Después vamos a hacer otro video Haciendo el ticket gacha Pero bueno Ya ustedes Déjenme en los comentarios Si quieren ese video Pero bueno Creo que acá tenía Barra de conexión Si tenemos 2 Creo que van a tocar puntos Ya sabía Pero bueno Bueno raquineros Eso fue todo Espero que les haya entretenido De la mala suerte Que tuve Pero bueno Tengo un remove post Que no sé en qué Lo voy a utilizar Ya veré Y bueno Eso ha sido todo raquineros Espero que les haya entretenido Espero que se hayan ruido Con mi mala suerte 4 o más 20 Level enchant Que triste No, en serio Que triste Perdón Me toquen 4 veces Pero bueno Espero que se hayan entretenido En un rato Si es así Tenle pulgar arriba Ya saben que me ayuda muchísimo Y bueno Ya saben Dejen las cajitas En los comentarios Si quieren el video Haciendo el sorteo El sorteo Perdón El sistema gacha Pero bueno Eso ha sido todo Yo soy Worldplayer Se despide Hasta un próximo video Bye bye